Ganar un título es el objetivo por el cual Ronaldo de Asís Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, llegó al fútbol mexicano. Así lo declaró en su presentación con el cuadro queretano en la Ciudad de México. Para todo el mundo con un gran nivel, nos he acompañado. Ya sé que está empezando todavía esta temporada, pero todos ya hablan que los equipos están muy bien. Creo que voy a encontrar una liga fuerte. Tiene todo para crecer mucho en los próximos años. Aquí siempre he vivido de la misma forma y en todos los equipos que pasé he salido campeón. Entonces espero continuar haciendo lo mismo aquí, viviendo de la misma forma y conquistando títulos. El astro brasileño que fuera campeón del mundo en el Mundial de Corea-Japón 2002 afirmó que habló con Rafa Márquez hace unos meses y que sí, influyó para su llegada al fútbol mexicano. Me ha hablado muy bien, siempre me ha explicado un poco cómo es la vida aquí. Entonces Rafa ha tenido su participación para mi venida a México. He tenido posibilidades de equipos de casi toda parte del mundo. Y como he explicado antes, por la conversación que ha tenido mi hermano con el presidente, con todo el grupo. Me conquistó y bueno, siempre he tenido ganas de vivir aquí. Por eso estoy viniendo para continuar mi historia en México. Ronaldinho se fue rápidamente hacia Querétaro para realizar los exámenes médicos de rigor y será en el medio tiempo del partido entre Gallos Blancos y Puebla cuando sea presentado ante la afición en el Estadio Corregidora. Con imágenes de Alberto Filio y Juan Manuel Terán en línea. Con mediotiempo.com